No hay mejor remedio que el tiempo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Luzelena Saldívar. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. ¿Pepe, y tú? También, muy bien. Muy contento de tenerte en este capítulo. Estamos muy bien, ¿verdad? Esperemos que en casita se encuentren muy bien, familia bonita del Dicho. Claro. Luzelena, te toca ser una doctora en este capítulo que habla acerca de la importancia de lo que viene siendo darle tiempo al tiempo. Así es, así es, una doctora cirujana. Una doctora cirujana, familia bonita del Dicho. En este capítulo, de repente, hay muchas situaciones, muchos conflictos que se resuelven con el tiempo. Mi pregunta, Luzelena, ¿alguna vez has estado en una situación en donde el tiempo te haya dado la respuesta? Fíjate que no, afortunadamente no, pero sí conozco varios casos. Varios casos, porque pueden ser problemas hasta de pareja, que con el tiempo o se separan o tienen reconciliación. Enfermedades de personas que también con el tiempo te dicen, con el tiempo. Y sí, pues tienes que ser paciente y esperar que con el tiempo se solucione todo. Ah, pero entonces lo que tú estás diciendo es que no todo siempre se tiene que solucionar, a lo mejor favorablemente, ¿no? Se tiene que solucionar como tiene que ser. Como tiene que ser, exactamente. Como tiene que ser. Exactamente, muchas veces quisiéramos lo mejor, pero pues desafortunadamente el tiempo o afortunadamente es el que tiene la última palabra. Exactamente, familia bonita del Dicho, pónganos en comentarios si ustedes han tenido que pasar por una situación que solo el tiempo pudo resolver. Así es. Me parece perfecto, qué importante es esto y sobre todo saber esta información, que de repente es como ya no hagas nada, déjalo ser, déjalo libre y con el paso del tiempo se soluciona. Para bien o para mal, pero se soluciona. Se soluciona. Luz Helena, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho, te queremos. Muchísimas gracias, Pepe. Besito de lejito. Besito de distancia. Familia del Dicho, gracias por ver este capítulo, los queremos mucho y recuerden que en Como Dice el Dicho cumplimos 10 años. 10 años. Gracias a ustedes.